Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, ¡Cumpleaños feliz! ¡Hola! ¡Somos Pica Pica! ¡Pica Pica! Métete en nuestra web, lospicapica.com Síguenos en nuestras redes sociales para conocer nuestras aventuras Si te gustan nuestros vídeos, suscríbete a nuestro canal y dale al like ¡Pica Pica es... ¡Diversión en familia! ¡Adiós!